Metemos 200 jugadores donde deberán de pasar por desafíos de manglares y también de ranas y de luciérnagas Lo interesante de este evento es que es la continuación del evento del Warden Si se acuerdan en el anterior evento los jugadores tendrían que sobrevivir al Warden en las ciudades perdidas del Warden Y entonces en este evento lo que harán es salir de esas ciudades que se quedaron dentro Así que como podrán ver después de este lobby están las ciudades del Warden para poder salir de este lugar Y entonces llegar ahora si a los manglares Entonces bueno es la continuación del anterior evento Muchísimas suertes jugadores así que primero tendrán que salir de aquel evento del Warden que muchos sufrieron Así que vamos a empezar Pero no tendrán que escapar de manera sencilla la van a tener muy complicado Porque en las ciudades del Warden empezará una inundación de lava y tendrán que salir antes de que la lava cubra toda la zona de aquí Yeah, advertidos están Empezamos amigos, tienen solo un minuto para que la lava los empiece a destruir La lava es completamente desastrosa 3, 2, 1, todos afuera, ahí los tenemos Tienen 55 segundos o la lava empezará a destruirlos amigos Tienen que pasar por esta zona, tienen que pasar por ahí Pero ojo que ahí yo creo que no es la salida Ahí hay un montón de Wardens hermanos Así que tengan mucho cuidado de ir por acá Tienen solo 32 segundos y si no toda esta masa de jugadores va a morir aplastado por lava El parkour es bastante complicado, tienen que pasar por todas estas zonas hasta salir de las ciudades del Warden Solo tienen 18 segundos Valecita aquí tenemos a Valecita ¿Cómo estás? Vale, estás con hacks Gracias por la tarta Valecita Bueno Valecita aquí comiendo un poquito de pastelillo Mientras los jugadores van a ser aplastados ahora sí por la lava amigos Observen lo que va a suceder aquí Amigos no, tienen que correr La lava empezará a llegar Hay muchos jugadores que están atrapados Yo creo que no lo van a hacer No, los primeros muertos por lava empezará a llegar en cuestión de nada Ok, la lava ya está tocando A continuación la lava va a empezar a subir un poco más rápido cada vez Mientras que los jugadores, a ver, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Por aquí? Uy, hay muchas bajas, eh Muchos jugadores están muriendo Solo quedan 114 jugadores, ok Y aquí ya no hay jugadores Pero como pueden ver la lava está subiendo cada vez más rápido Uy, uy, Joaquín No, Joaquín Joaquín, Joaquín, huye Joaquín, oh no Joaquín, salte de ahí tío Muy bien, muy bien Miren a Joaquín, es un guerrero Vamos a ir con Joaquín Me sabe muy mal el pobre hombre Estaba viendo como... No, Joaquín se murió Se murió tío Ok, ok Si no se apuran, la lava va a llegar Estos jugadores yo creo que están bastante mal, eh Están encerrados Están encerrados Busquen otra salida Busquen otra salida Por aquí, por aquí, hay algo No, no van a llegar No, van a ser aplastados tío No, van a ser aplastados Van a ser aplastados amigos No, están sufriendo No, se los están comiendo Eso ha sido la zona del guarden Una de fernachar por los que no sobrevivieron Queda Carlos Confiamos en ti, Carlos Venga Carlos, córrele Carlos Rana, hazle algo, rana Grande Carlos, muy bien Carlos Nosotros creemos en ti, Carlos Corre, Carlos Carlos, te vas a morir Carlos, tienes cinco vidas Eso, bien, Carlos Bien, bien La rana te puede matar La rana te... Los jugadores por fin han salido De las ciudades del guarden Del anterior reto Pues ahora Podrán ver como todo se torna De manglares Así que los jugadores Tendrán que llegar A los nuevos manglares De la 1.19 Y enfrentarse con las ranas Pero antes de enfrentarse Con las ranas troll Tendrán que pasar Por un terrible Y malvado Tientirrón de manglares ¿Por qué es esto? Recordemos que el nuevo lodo Va a poder hundirte un poco El jugador Al parecer es lo que se sabe Así que Supongamos que esto es lodo Y que vas a poder morir Por el lodo Asfixiado Así que Muchísimas suertes jugadores Empezamos En 3 2 1 Venga Todos saliendo Todos saliendo Están todos Madre santa Madre santa Miren el tremendo lag No El servidor se está muriendo de lag 0 FPS No Saco de papas Ahí va El saco de papas Va 0 FPS Amigos 0 FPS Como en la 1.18 Let's go Están llegando los últimos Están llegando los últimos Dios Los FPS Amigos Un FN chat Por todos nuestros ordenadores No y se han quedado Muchísima gente atrás Max 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 Corre Max Eres el último Max Tú puedes Yo confío en ti Max Yo confío en ti Max Max Venga Max Eso Eso A continuación Los 200 jugadores Tendrán que estar Con las ranas Como podrán ver Aquí tenemos A las lindas ranas Hola ranas ¿Cómo están? Pueden ver que hay muchas ranas Se pueden ver bastante lindas ¿No? Pueden ver como saltan El problema de las ranas Es que son venenosas A que no te lo esperabas Las ranas son venenosas Y quiero que miren Como me van a destruir ¿Ok? Voy a ser atacado Por ranas Y me pueden destruir En solo Tres golpes Para mi casita Pues vamos a ver Cómo lo hacen los jugadores Lo que tendrán que hacer Es pasar por toda esta zona De los nuevos manglares De la 1.19 Pueden ver que hay un montón De manglares Así que tendrán que pasar Por este parkour Llegar a esta zona De madera Y llegar al árbol ¿Ok? El árbol tiene una sorpresita Ahí están todos chicos Cuidado con las ranas Uy, uy También por cierto El agua puede hacer daño Uy, las ranas Cómo van saltando Qué desgracia No, mira, mira Cómo esa rana Se va a matar ese brother Si la va a matar esa rana Se la va a matar Uy, se lo mató la rana Quiero ver más ranas Muchas ranas En plan Quiero que sean destruidos Por las ranas Solo quedan 33 jugadores Ahí podemos ver A los últimos jugadores En el manglar Pobre esquite Está por morir Esquite está por morir Mucho cuidado No se me vayan a caer Ok, están lloviendo ranas No, tío Estaba tiesa esa rana Y mira, mira, mira La cantidad de ranas Trolls No Estos jugadores Creo que van a ser Destruidísimos por ranas Vale, vamos a ver Quién está llegando A la parte de arriba Vale, vale Ya tenemos a Steven Calzones Tenemos ahí Al saco de papas vivo Bastante bien Bastante bien Miren la cantidad De rana Espérate, espérate, espérate Val, 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 val Valesita, val, val Ven aquí Ven aquí Vamos a hablar con Valesita Valesita, Valesita Valesita hermosa Querida novia Te invito una cena Si logras derrotar A un ejército de ranas Ugu, ugu, igui ¿Aceptas? Valesita Ok, vamos a retar a mi novia Vamos a retar a mi novia Retos entre novios A ver Va, seguramente muera Valesita Nosotros creemos en ti Nosotros creemos en ti Así que Ponte una armadura Muy bien, Valesita Full de hierro Eh, espadita De diamante Tienes que derrotar A todas estas ranas Dios, son muchísimas, eh Ok, tienen 19 19 de vida, creo 18 de vida Uy, es que, es que Pegan bastante, eh Pero mira, se los está matando bien Bastante bien, Valesita Qué grande Amigos, mi novia es fuerte Uy, bueno, bueno Tiene 11 de vida Está a mitad de vida Come el pastel No, no, no Vamos a alimentarla No, no, te vas a morir No, no, no Don't worry Yo, yo, yo te invito a la cena Igualmente, Val No, no, no mueras Ah, ahora vengo, Val Eh, espero que te haya gustado Ahora me voy a matar A bastantes jugadores Para esta última ronda Lo que tendrán que hacer Es después de este dropper Adentro del manglar Tendrán que atrapar luciérnagas Y la persona que atrape más luciérnagas Va a ganar Estas son Miren qué chula La luciérnaga, tío Son dos pixeles Miren esto, miren eso Están viendo esa chulada Son dos pixeles, amigos Está súper tierno Miren qué chulo No, esto es muy guapo, amigos O sea, amigos Literalmente Más o menos así Veríamos la 1.19 Más o menos así En los manglares Podríamos ver A los dos pixeles Con una iluminación Que no es dinámica Pero sí es como Una textura que Que parece iluminada Suerte, jugadores Vale ¡No! Creo que acabo de matar a jugadores Creo que acabo de matar a muchos jugadores Pero bueno Han sobrevivido, ¿no? Ostras Salieron como disparados, tío Salieron bien tristes Ok Ahora sí, amigos Vamos a capturar luciérnagas Tenemos que capturar luciérnagas, amigos Y quiero que vean lo chulo que es Mira, 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 mira Vamos a capturar luciérnagas Vamos a capturar Clic derecho, clic derecho Es complicado, ¿eh? Es muy complicado Vale, tengo una luciérnaga Ahí pueden ver el frasquito de luciérnaga Que no me las ganen Venga, 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 venga Aquí una luciérnaguita Vale, ahí me capturé Tengo dos luciérnagas Vamos, vamos Otra luciérnaga Clic derecho Es muy complicado hacerle clic derecho Vale La persona que consiga más luciérnagas Eh... Podrá ganar Aquí hay muchas, aquí hay muchas Tengo siete luciérnagas Esta, 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 esta Esta, esta La capturamos ¡Hay un warden! ¡WTF, hay un warden! Espérate, espérate, espérate Que hay un warden Vale, ya no hay Ya no hay luciérnagas Pues los jugadores Estuvieron capturando Estas chulísimas luciérnagas Y vamos a ver Quién va a ganar El día de hoy Así que, bueno Va a estar brutal Vamos a traerlos Admins A ver si podemos salir Y hacer el conteo Arriba en los manglares Ok, pues bueno Estamos aquí en los manglares Hemos capturado a las luciérnagas Y vamos a ver Quién ganó Así que, nice Ok, amigos Tercer lugar Es para ¡Steve en calzones, amigos! Tercer lugar para ¡Steve en calzones! ¡GG! Felicidades con esas luciérnagas Listísimas Segundo lugar es Para ¡Matthew! ¡GG! En el chat para ¡Matthew, amigos! ¡Matthew es nuestro Segundo lugar Del día de hoy ¡Matthew! ¡GG! ¡Matthew! Y Nuestro primer Lugar Es Con 21 luciérnagas ¡21 luciérnagas! ¡RICARDO, amigos! ¡RICARDO! ¡GG! Para ¡RICARDOX! Otra Win De Ricardo, amigos ¡Brutalísima, amigos! Pues Felicidades A todos Los participantes Bueno Espero que les haya gustado mucho Este evento De 200 jugadores En los manglares Con luciérnagas Y con las ranitas Felicidades a Ricardo Por otra Ganada más Amigos Ricardo Se ha ganado ¡100 dolaritos! Así que Pásame tu PayPal Ricardo Y te va a llegar 100 dólares Para lo que tú quieras Te puedes comprar Un montón de juegos Así que felicidades Ricardo Y recuerden Que si llegamos a 100 mil likes Habrá más premios Y cada mes Más tochos ¡Suscríbete al canal!